Se llama la segunda versión de La Cocinela Vamos a agarrar parejitas, mirá nomás que suena la guitarra, que suena el sabor Ya estamos arrancando, sí, este 2024 con música, con sabor Al estilo de un servidor, ¡sáquenla a bailar! ¡Vale! Baila Cocinela, Baila Cocinela ¡Sabor! Master Joe, hoy presente, y su seguridad privada ¡Master Joe! Oye, Gorgito, dirás que como chingamos, pero queremos un saludo como siempre, siempre te apoyamos Toda la vida, llegó la sangre solidera Ese mero asmoqui del amigo Lobo Mario Ortiz, Anita Cortés Ese es Peñito, Berto, Parales, Marquito, Semivo Grillo, Tommy Cortés Esa es Lopita, la bailarina, Romero, se corazonen, coja la vida, gracias Jorge Rumba La audición Chula de guitarra La guitarra de La Cocinela Hay cocinela, se mueve, rico en el petate ¡Sabor! Jorge Rumba Dice la música, tiene estilo de estilo, marca la diferencia, por eso siempre Cuentra con nuestra presencia la mejor organización sangre solidera Aquí estamos a Smoky, Lobo, Papá y la amiga Peñita Anita Cortés, Mario Ortiz Esa es Leticia, Coqueta, Liliana, Maggi Barco, Semivo, Maraón, Nicolatino, Kevin El ecuatoriano Humberto Morales El pequeño Scrappy Y los que faltaron la sangre solidera La mamá La audición perfecta Eso va dedicado pa' los charguitos plus ¡Sabor! Dicen los hermanos morochos del barrio Allá en el Ecuador Las cuatro De cocho ¡Vámonos a la verdad! Los hermanos ecuatorianos ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Sabor! ¡Eso no venimos a proceder! Mucho menos llegamos hasta tu cabina Tenemos un saludo especial para La bailarina Lupita Esta noche va lichita pa' el papi de Papi Sonny Gata Tetas, el famoso Brian El amigo Gio Venga para Gio, venga para Gio Con los hermanos Cabrera y la pareja Bruno y Andrés Prisady Bruno El apellido más perrón Que Sonny, que goce toda la banda Lo dice el chino Venga para el chino Venga para el chino Toda la banda Cholo, 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 cholo Oye, quiz barrio y las estrellotas, el éxito Hoy nos acompaña la raza 86 Nos acompaña la cuatro Por romper sobre el chino Toda la familia mexicana Mugre y más mugre Ya presento, ellos son romperos de corazón toda la vida La gran familia y las estrellotas Ese piscico, Lino, voy, voy, voy Bocha, rupis, perro El pinche pachuco, los chondos viejos Un saludo especial, verán Chola, 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 guitarra Mira que chula guitarra Así lo baila con sabor Dicen de bloca, bloca El siempre presente Lino Causante Llegó a las cuatro La organización que yo represento Baby Leo, Gustavo, René Brian, La Madrid Ahí estamos a la rubia Pelusa, Dominicano, Nacio Ali, Meladeado Jey, 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 Jey Tío, Grifo, Chagalleri, Chapulín Ahí estamos a la lomito, Johnny Boy Toda la pinche Cuatro, cuatro, cuatro Las ochenta y sanzas y los cholotas de rol Con contigo, con mi turma Cocinela, Cocinela La Cocinela Van a empezar para tener los productos La cumbia de los monjes Cortalo con plazos por su cumpleaños Con sabor Cocinela, Cocinela Disorgullosamente mexicano Como siempre, mi piel morena Aquí donde quiera, Rosa 86 Representaré toda la vida Bancel, Chimba, Chiquis, Gep Bajar, Spider, Azteca, Spooky, Shaggy, Chucky Smiley Paus, Locas, Cholito, Negro, Chico, Diablo, Chicano Loco, Oso, Virus, Chibuyo, Chabaco, Sinaloa Silencio, Pelón, Smooky, Biggie, Chiles, Cruz Capetano, Cubia, Ratón, Chengo Y la banda de la Cuatro Los señoras del éxito, Cholos Como siempre, como cincuenta, cabrones Romperos de corazón Esto se va hasta Cuenca, Ecuador Los hermanos ecuatorianos Sabor Un pinche Grasa, puro pinche grasa Puro pinche grasa con el pinche peli, peli, peli Un saludo bien chicos para la empresa Cuba Productions Tacos el Lobo El Lobo Para Agüera De parte del torno a toda la vida 97 street Toda la vida rumbinos de corazón Gracias Te quiero romperos de corazón Sonido a nueva rumba Ya te vi, ya te vi Marquito Con sentidas, gente Échanos unas cumbias perrotas Como siempre con sabor Hoy contigo Orlando Hoy contigo Corquito Rufa Cuando venimos a reportarnos Que te podemos fallar Este jefe de jefe es el marquito Es de Gasparir Piqui Etos bob bonita Con走, Leyer y azul Es只是 Bagli Es comu � 팀 Todas las chicas suave y Marquitos suave Esto se va a sacaburgo guerrero hasta guerrera Ay Marquitos eh, la banda de guerrero Hay tantos paisanos aquí en frente Marquitos Igualito, igualito ¡Sabor! Esa es la tabla que nos fuimos a San San Juan Llegamos a la mejor nación aquí en Salos Misteriosos de la cumbia Misteriosos Puro Misteriosos Puro Misteriosos Puro Misteriosos Un saludo especial varal El rey de reyes, Quilo, Toni, Tengo, Leo, Mar Esta noche el chapo Oso, mayoso, con homie